En general, los frutos secos son considerados un alimento saludable y nutritivo que puede ser incluido en una dieta equilibrada. Los frutos secos más oleosos, como las nueces, las almendras y las avellanas, son ricos en grasas saludables y contienen vitaminas y minerales esenciales. Algunos estudios han sugerido que una mayor ingesta de frutos secos, especialmente nueces, puede estar relacionada con una mejor función cerebral en la edad avanzada y una reducción en el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Además, algunos frutos secos, como los pistachos, son ricos en fibra y bajos en calorías, lo que los hace una opción saludable para aquellos que buscan mantener un peso saludable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que algunos frutos secos, como los piñones, pueden ser muy altos en calorías, por lo que es necesario moderar su ingesta. En general, es recomendable seguir una dieta variada y equilibrada que incluya una amplia variedad de alimentos saludables para obtener los nutrientes necesarios para una buena salud.